Por Liri, no solo carácter es un marco familiar, porque no solo se cuida a la persona que está por nacer, sino que es un material que se puede beneficiar a toda la familia con esto, ¿sí? O usar a los papás, a los hermanos, a los hijos, a los abuelos, entonces, es para todos. Bueno, tuve una súper buena experiencia con mis tres hijas, como te decía, ni me enteré, y tenés esta tranquilidad de que al futuro, obviamente, gracias a Dios no lo tuve que usar, pero siempre sé que, nunca sabés, en llegado al caso, tengo ese seguro, ¿no? En cuanto a lo que es la salud, creo que básicamente la salud es lo más importante para todos, porque sin salud no es nervioso. Gracias. 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 Gracias.